Hola, bienvenidos Conexión Kids, bienvenidos a nuestro espacio de Facebook Live. Rosy, ¿usted tiene conexión de internet? Sí, sí, claro. Uy, qué raro, yo no tengo conexión de internet y eso sí me enoja. Porque cuando uno no tiene conexión de internet, no puede hablar con sus amigos, con saber de sus amigos, o si está viendo una película, queda suspendida, o si hay una canción, queda, oh, uuuh, y ahí quedó. Qué feo, a mí no me gusta tampoco cuando no tenemos conexión de internet, porque perdemos muchas cosas y yo no quiero estar sin saber de mis amigos. Es como no ver algo cuando tenemos los ojos cerrados. Esto me recuerda, Rosy, al profe Ciro que tiene una canción que habla de eso. ¿En serio? ¿Te parece que no? Sí, qué buena idea. Adelante. Vamos. Que sí, que sí. No, es que no sé. Sí, cuando uno cierra los ojos no puede ver nada. ¿En serio? Sí. Es que yo no lo puedo cerrar. ¿Por qué? Porque yo siempre los tengo abiertos. Ah, bueno, sí, entiendo, es que eres una jirafa. Pero no, uno siempre abre los ojos y puede ver, y si se los cierra, no ve nada. Así le pasa a uno con Dios. Si uno no abre los ojos espirituales, no puede ver a Jesús. Pero cuando uno abre los ojos espirituales, puede conocer el amor de Jesús, su fidelidad, su compañerismo. Qué lindo. Así que hoy te invito para que abramos los ojos y podamos ver a Jesús. Ay, sí, yo quiero verlo, yo quiero verlo. Bueno, ¿vamos a cantar una canción? No. ¿Cómo? Es que me encanta, si no me gusta. Bueno, pero entonces puedes escuchar. Eso sí, sí, yo quiero, yo quiero. Yo me siento por allá. Bueno, te sientas por ahí, y mientras de eso yo canto un poquito, ¿te parece? Sí, porfis, porfis, está bien. Déjame por allá. Ok, bueno, quédate ahí sentadita. Si quiere, canta conmigo, pero si no, tranquilo, vamos a cantar. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, 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 santo. Santo, 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 Yo recuerdo que siempre fue un lugar para aprender de diferentes maneras para conectarnos con Dios. Como por ejemplo, por la adoración y por estudiar la Biblia. Y además fue un tiempo para conectarnos como amigos, como familia. Sí, sabes, en Juan 15, Jesús habla en Juan 15, 4. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. La palabra permanecer es casi o muy parecida a conectarse. Y nos habla de que los que permanecemos en él, podemos aprender más acerca de él. Y también dice más abajo, el que permanece en mí, como yo en él, mucho fruto da. Eso quiere decir que conforme vamos aprendiendo y permaneciendo en él, vamos a dar y aprender muchas cosas y ponerlas en práctica de su palabra. Es como lo que cantaba el profesor, ¿verdad? Que si permanecemos en él, podemos tener nuestros ojos espirituales abiertos. Así que podemos conocer más de Dios y cómo es él. Y además de cuán grande es su amor por nosotros, ¿verdad? Sí, también nos habla de que así como el Padre me ha amado a mí, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Por eso, queremos invitarlos a todos ustedes a conectarse con nosotros el próximo domingo a las 9 y 30 de la mañana, antes, antes de que empiece la celebración de los domingos, para que podamos seguir aprendiendo de Jesús y poder compartir entre nosotros este tiempo. Rosy, ¿qué más vamos a tener en ese rato? Además, vamos a tener un espacio muy chiva para tener juegos, vamos a tener invitados especiales y mucha música chiva. Sí, así que nos vemos el próximo domingo para que juntos empecemos en Conexión en Línea, siempre en el Facebook Live de la Iglesia. ¡Chao! 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 ¡Chao!